hola a todos y bienvenidos a mi canal bienvenidos a esta la segunda parte de cómo hacer una hamburguesa y sexto vídeo de recetas de cocina bien hemos hecho antes los panes de la hamburguesa ahora vamos a hacer alinear la carne y a montar la hamburguesa de acuerdo o sea que vamos a empezar alineando la carne vale yo ya la he puesto en este bol aquí tenemos unos 250 gramos de carne la mitad de cerdo y la mitad de ternera y ahora vamos a empezar a añadir ingredientes le vamos a añadir un huevo entero pimienta esto al gusto sal perejil picado lo podéis echar de este seco que viene en bote o fresco de queso emmental rallado vale este es del lidl pan rallado vale el pan rallado depende de cómo de cómo esté la masa si la queremos más más dura más blanda vale en este caso yo he hecho un poco y si luego le hace falta pues le echo más vale añadimos un ajo picado bien pues ahora que hacemos ahora lo vamos a mezclar todo con nuestra masa ahora vamos a hacer vamos a sacar seguimos hacerlo más o menos igual cuatro montoncitos vale vamos a hacer vamos a hacer una pelota vamos a hacer una super armóndiga así gigante y ya vamos ahora veis que ha quedado pequeña vale es así gordita luego en la sartén cuando veamos hacerla ya la iremos echafando un poquito más para que se haga más grande vamos a hacer otra ahora lo que vamos a preparar es la cebolla vale entonces tengo una cebolla y media que he limpiado vamos a cortarla un poco tenemos la sartén caliente vamos a echar un churro de aceite el fuego lo tenemos al mínimo y ahora vamos a ir desmenuzando toda la cebolla bien que vamos a echarle a esta cebolla vamos a echarle un poco de sal porque de esta manera sudará de acuerdo siempre acordaros al fuego mínimo y vamos a echarle también un poco de azúcar luego quizás al final la retoquemos quizás eh no estoy muy seguro entonces según vale echamos un poquito de azúcar dejamos a fuego lento y que se va haciendo poco a poco bien mientras se nos está haciendo la cebolla vamos a ir adelantando cositas vamos a pelar las patatas que vamos a freír después las vamos a dejar en agua entonces vamos a ir todo este ya se va a ir ya se va a ir ya se va a ir pues se va a ir es si bien pues ya está hecha la cebolla bien en la misma sartén donde hemos hecho la cebolla hemos puesto una buena cantidad de aceite a calentar vale aquí no vamos a freír las patatas mientras calentamos el aceite la sartén para las hamburguesas he cogido tres hojas de lechuga dice ver vale así enrollamos la juntamos bien así y vamos a cortar finito vale vamos ahora con el tomate bien pues como veis aquí es que no me cabe ni en el plano ya casi tenemos todo listo y preparado tenemos las patatas ya para echarlas en la sartén las aparto tenemos la cebolla la lechuga y el tomate queso yo me gusta añadirle un semi curado es del lidl y este que es de queso cheddar, mayonesa, ketchup y algo lo más importante nuestros panes de acuerdo bien vamos a echar primero echamos una patata ya está bien caliente el aceite lo que vamos a hacer vamos a que las dos primeras hamburguesas bien empezamos echándole la base de cada pan un poquito de mayonesa ¡Gracias! Vale, encima vamos a añadir cada una de las hamburguesas. Vale, como veis son muy altas. Entonces, ¿yo qué hago? Le pongo un palillo de estos largos, ¿vale? Y así no se cae. Vale. Bien, pues ya tenemos el plato montado. Ahora solo faltaría meterlo como unos 30 segundos al micro, solo para que se caliente un poquito el pan y el queso y la hamburguesa y servirlo todo bien calentito. Y ya estaríamos. Espero que os haya gustado. Y aquí abajo podéis suscribiros y darle a la campanita para así os enteráis cuando subo un vídeo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!